¿Cómo ha sido este par de semanas? ¿Cómo ha capitalizado el tiempo? Bueno, principalmente, ¿cómo ha sido el ensayo de fútbol? Si estás en condiciones ya de confirmar el equipo, en caso de lo que hayas podido decir. Nosotros tuvimos dos semanas muy buenas desde la intensidad que buscamos, de la idea, de poder desarrollarla, tuvimos el tiempo, lo aprovechamos, nos hemos metido la semana pasada, después del partido de Tigre, entramos el martes, nos metimos adentro, miércoles, jueves, viernes, y bueno, hemos aprovechado todo el tiempo posible para poder seguir instalar una idea y que esa idea empiece a dar en su fruto. Esta semana ha sido una semana larga, de buenos entrenamientos, hemos probado, hemos tenido dos estímulos del fútbol, y estamos continuando aquí, pues sí, no hay mucho misterio. Bueno, ¿qué es lo que tenés pensado para el rival del turno, que también va a tener un cambio de arquero? ¿Por qué no vas a poner lo que trabaste y por qué vas a poner lo que, seguramente? No, me entendí principalmente por tratar de corregir errores que se están marcando muy puntuales, y en esa búsqueda que estamos hay cambio de internet, desde el lógico, cuando uno no encuentra la respuesta. Así que hemos tratado, más allá del rival, que siempre se lo estudia, características, ideas, que puedan tener, nosotros lo más importante es que levantemos el individual y el colectivo nuestro para poder tener chance. Si bien todavía no hemos encontrado el funcionamiento que pretendemos, estamos en esa búsqueda, y esa búsqueda lleva a que uno no pueda repetir formaciones, y esa es la realidad. Nosotros mañana, el domingo, vamos a salir con Pozernic, Advíncula, Cáceres Paz, Insúa, Elías, Mateo, Mancini, Rodríguez, Coco, Bollet, y estamos en esa búsqueda, y los cambios se manifiestan en el lugar donde no hemos encontrado esa respuesta. Y en esa búsqueda uno cambia, siempre pensando en qué va a encontrar la solución. Por eso hay modificaciones en la línea de fondo, en el volante central, donde creemos que hay un déficit marcado, donde en cuatro partidos hemos recibido ocho goles, inédito para nosotros, que nos caracterizamos por una subida bien marcada, y que el equipo, salvo le damos, ha convertido, y esas conversiones que ha tenido no le ha permitido su par de tres. Diego, bueno, recién, cuando diste la formación, no me nombraste a Sebastián Domínguez, pero en tanto, si sos un técnico cuando saca un jugador que venía siendo titular, habla, o simplemente diste el equipo a los jugadores, y cada uno acepta su rol, o tuviste que charlar más particularmente por esta situación. No, no he hablado con Seba, pero no descarto que en concentración, en el momento que pasemos juntos, lo hagamos, porque es normal. Hablo con el que entiendo que lo necesita, Sebastián es un jugador de una enorme trayectoria, que decidí, después de cuatro partidos, darle la oportunidad a Cáceres, porque a Sebastián lo veía en el nivel que lo tiene habituado él a verlo, y simplemente por eso, así que buscamos, llevamos la aurícula a su hábil natural, donde lo ha proyectado, desde esa posición lo ha proyectado al fútbol europeo, donde lo ha llevado a ser por la selección, y creo que en esos 20 metros que buscamos en partidos anteriores más adelante, solo le hemos sacado espacio, lo hemos hecho sentir incómodo, así que lo vamos a llevar al lugar donde más cómodo se siente, con responsabilidades y con su capacidad para pasar de defensa ataque, que es la que lo viene mostrando. El otro día, llamando con Mancini, él decía que estas dos semanas de parate por eliminatorias habían hecho mucho en cambio físico, y que él consideraba, por lo menos de su óptica, que le venía bien, porque el equipo lo necesitaba. Yo tuve la chance, no al aire, pero sí, de forma personal, hablar con un allegado tuyo, que me decía que vos estabas, no preocupado, pero sí que querías como aclarar, porque por ahí se habían interpretado algunas declaraciones tuyas, donde vos no quisiste, de hecho, por lo menos nos lo tomamos así, faltar al respecto, porque se ve como era por un término anterior, simplemente vos remarcaste que veías el tipo, mal de lo físico, y el que quedaba ahí por ahí, lo querías aclarar a aprovechar de una cosa. Sí, no, no, primero yo no lo, en ningún momento tengo intención de evaluar a un proceso que no lo vi, entonces sería faltar al respecto, pero de verdad, yo a lo mejor lo empecé a Bali y dije, a la intensidad que nos gusta a nosotros, para llevarlo, que nosotros tenemos una, por lo menos la concepción de los equipos que hemos tenido de características distintas, o sea, transición, defensa, ataque, mucho más vertical, mucho más rápida, que no es ni mejor ni peor, sino nuestra idea, a eso lo quise llevar, no en ningún momento, quería hacer una evaluación de un proceso en el cual no estuve, y que si yo hablo sería, a mí nadie me puso, me obligó a agarrar el nube, yo lo agarré porque tuve que tomar una decisión difícil, lo agarré porque estaba convencido de que venía un plantel de jerarquía, un plantel que nosotros entendemos que lo podíamos enteresar el rumbo en el cual se encontraba, no lo he volumbrado todavía, si bien hemos perdido un solo partido, lo hemos ganado, hemos matado tres, y estamos en esa búsqueda, muchas veces se encuentra de forma inmediata, otras se encuentran paulatinamente, pero en ningún momento, cuando no se encuentra el resultado, echarle culpa a lo que pasó anteriormente, porque a mí nadie me obligó a agarrar, lo he hecho convencido. A veces, digo, tocar algún referente o un poder experimentado genera ciertas molestias, guitarras, obviamente, dentro del plantel, es lógico, y en muchas ocasiones, con otros técnicos sin demasiado recorrido, o como nosotros decíamos, sin espalda suficiente, bueno, no has animado a tocar a estos referentes. A vos, por lo visto, no te importa absolutamente nada lo que pueda decirlo, lo que pueda generar. Porque está claro desde el primer día que nos juntamos, que cada uno se prepare para cuando le toque su minuto. Dentro de esa búsqueda, que muchas veces es mucho más rápida de lo que nos está sucediendo a nosotros, uno tiene que ir modificando. cuando está aclarado desde un principio, a Escóco le tocó salir contra la luz y lo ha hecho de una manera natural, seguramente no le ha gustado, pero no lo ha puesto de manifiesto en el trabajo, que es donde le interesa, y se va a lo mismo, son jugadores inteligentes, son jugadores de recorrido, de trayectoria, que entienden. Siempre, cuando se necesite, la explicación se le va a dar, lo que nosotros no negociamos es la intensidad del entrenamiento o la predisposición. Y eso, este plantel, nosotros lo tenemos asegurado. Lo que tenemos que sí lograr de forma inmediata es empezar a encontrar resultados para sostener todo lo bueno que venimos haciendo durante la semana, poder sostenerlo con los tres puntos, que es lo que nos está faltando. Está claro que con lo que venías diciendo, obviamente no estás conforme con el rendimiento del equipo, y si bien hay partidos antes del clásico, la milada está centrada en ese partido con Central, que podría ser una especie de salvación para Jus arruinarle el campeonato a Central. ¿Me lo mirás y lo tenés presente a esta situación? Yo le soy sincero. Desviarme del objetivo principal que es Aldo Cibri sería estarme enociando lo que vamos a enfrentar. Tenemos un clásico de por medio, todos lo saben, desde el momento que se sortió, se sabe la fecha y todo, y con el fervor que se vive acá, es indudable que siempre uno lo tiene presente, pero ya va a llegar el momento para trabajarlo, para pensarlo y para tratar de llevar la mejor discusión para intentar ganarlo. eso no sucede a nosotros, le va a suceder a Central, es inevitable. Cuando hay un clásico tan trascendental como el New Central, suceden esas cosas, cosas que uno no puede modificar, sino tratar de atacar los problemas más recientes que tenemos que son el que lo va a presentar al docibi y así consecutivamente. Pero, bueno, está de manifiesto, hay que ir preparando un equipo para intentar llegar a esa fecha de la mejor manera posible. Guido, en cuanto a la estrategia del domingo, te quería preguntar, bueno, justamente, si va a ser el clásico equipo que se para atrás para chicar y guardar contra golpe, o puede ir más a buscar el terreno rival y el esquema que tiene el diagrama. Bueno, nosotros, desde la concepción del equipo, si en el momento que lo dije, analizan las posiciones de los jugadores, se están dando cuenta que es un equipo con una vocación ofensiva bien marcada, dos laterales que juegan muy bien para adelante, un desdoble de volantes como Mancini y Elía, más un triángulo que va a sostener que son los dos centrales junto a Mateo, después son dos jugadores que tienen características ofensivas y que miran siempre largo de frente. En el equilibrio va a estar el secreto de nosotros poder hacer un partido inteligente, pero tener a Escoco, a Ollé y a Rodríguez dentro del campo de juego con Mancini que es un jugador de vueltes dobles con dos laterales que tienen tendencia a ser más ofensivo que defensivo da la vista a un equipo con ambición. Después va a depender todo de la ejecución y de la manera que nosotros de la tranquilidad que tengamos para encontrar los espacios de un rival que vive una situación similar a la nuestra y que nosotros necesitamos de la paciencia poder construir nuestro triunfo. Si nosotros repetimos actuaciones como el primer tiempo de Rafael, como el segundo tiempo de Unión de Santa Fe, como el partido de la Luma vamos a estar en problemas o el primer tiempo de Tigres. Hay muchos momentos en que nosotros jugamos, como lo he dicho, reaccionando y no accionando. Si nosotros, lo bueno es que venimos mostrando que sirve de poco si no se consigue el resultado de la semana empezar a volcarlo en mayor continuidad de tiempo en partido para poder doblegar al rival. Diego, dos preguntas en una. La primera que te quería hacer si ahora en adelante digamos del partido de Alto Sibir en adelante los partidos que dirijas al vínculo va a seguir jugando de lateral y la segunda pregunta si tu idea de equipo es la del segundo tiempo con Tigres intensidad justamente de traslado rápido de defensa ataque buen juego. Bueno, se asemeja mucho a eso y lo que pasa es que nosotros no hay que obviar que los primeros 45 minutos nuestros fueron muy malos y que hoy recuperar un 0-3 en el fútbol argentino es casi ilógico pero bueno hubo capacidad de reacción muchas veces como quisimos muchas otras como pudimos el ideal es encontrar un equipo que pueda someter al rival y nosotros en este proceso no lo hemos hecho salvo esa intención creo de unión al golpe que nos pegó de arranque y ese segundo tiempo con Tigres hay que sostenernos mucho más en el tiempo para nosotros poder ser un equipo dominador y lo dominando Diego hablás de búsquedas ¿qué le falta encontrar para llegar a su rendimiento óptimo entre los físicos y los futbolísticos obviamente? No, yo vuelvo a repetir la actuación de de Newells independientemente del rival del partido con Tigre el segundo tiempo habla de la capacidad de reacción anímica física y hasta táctica que tuvo el equipo después nosotros vuelvo a repetir de muchos equipos uno encuentra rápido la la solución es indudable que acá nos está costando más de lo habitual vamos a necesitar de mucho de seguir sosteniendo el esfuerzo que venimos sosteniendo durante la semana y vamos a necesitar de de esa predisposición que necesitan los equipos para en el momento de que la cosa no funcione poder sostenerlo desde otro lugar desde desde el orden desde la inteligencia y y en eso estamos ojalá lo podamos lograr y a partir del domingo porque sería para nosotros un gran alivio de que todos los vuelos van a repetir por tercera vez todos los vuelos que venimos insinuando diariamente poder demostrarlo en la apuesta de ese Diego si bien vos estás abocado al futbolístico hay una cuestión política que roza también los futbolísticos porque hoy el club se encuentra rectamente balizado sin una conducción clara o con pocos dirigentes cuando siendo ¿te afecta en algo a vos el funcionamiento diario? la verdad es nada porque desde el momento que asumimos tuvimos la libertad total para trabajar de manera ordenada y tranquila lo primero que pedí para que se den cuenta de la tranquilidad en la cual nosotros nos nos llevamos a sentir era pedir que asumieran darle la posibilidad al que le toque de elegir la conducción técnica del equipo a partir de que sucedan las elecciones para que quede todo transparente como debe ser desde ahí para abajo nosotros hemos encontrado una gran tranquilidad una gran predisposición a solucionar cada problema que se nos presente ni que es atacado de manera rápida a parte de dirigenciales para solucionarnos lo que se nos presenta así que solo dejarlo transcurrir el tiempo que se encargue lo que se tenga que encargar de que sea una elección tranquila y nosotros tratar de tenemos un problema importante que es resolver la situación del equipo dentro del campo de Jóvenes 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 Gracias por ver el video.